Mi nombre es Francisco Furey y yo soy parte de la empresa Upalala, son productos de bebés. Estamos comenzando nuestra primera exportación a Montevideo, Uruguay, una empresa que va a distribuir para todo el país. Nosotros le enviamos un mail al ProCorp hace unos tres años, que éramos una pyme familiar y que queríamos ver las ideas de exportar y creo que de ahí empezó toda la relación. La agencia ProCórdoba nos jugó un papel fundamental con el programa de desarrollo exportador en el que fuimos parte en el 2021. Es un programa que está financiado, una parte económica financiada. Nos abrió la puerta a conocer profesionales, a capacitarnos, a contactarte con especialistas en marketing, en economía, en planeamiento, en exportación, obviamente, en producción. Y nada, nos abrió la cabeza para este trabajo. Muchas gracias a todo el ProCórdoba, a todo el equipo y a todo el equipo de Upalala porque logramos esto claramente trabajando en conjunto para poner a punto todos los papeles, para coordinar. Así que se siente muy satisfactorio lograrlo y completar la primera y esperemos que sea la primera de muchas más. Gracias.